¡Vamos! Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro ¡Vamos! Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro ¡Vamos! 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 ¡Señores! ¡Señor Martín Lieberman! ¡Vamos a la pausa! Después de la pausa tendremos el montaje Para el señor Zinatinoca, Martín Lieberman ¡Hasta! ¡Vamos!